Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Eres lo mas lindo que apriesta en mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mi solo por un segundo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entregate a mi Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mira que tú estás loca, y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' asustarte, pa' ya tenerte toa Pero una mujer tan rica, tan flex, tan cool, tan señorita No dejas veras si no bailes y te exitan Mientras te olvides de tu chica Tu estás bien dura, tu estás caliente I got my club, full of drops, conmigo a loco Esta noche solo quiero pasarla contigo No fuimos nunca, mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tu sabes baby que, sencillamente das un reach Contra a él el break You feel me?